Tal como el caso de abuso policial contra el afroamericano George Floyd en los Estados Unidos, un video grabado en Brasil ha generado también la misma indignación como lo muestra este registro. Un policía militar de Sao Paulo pisó el cuello de una mujer negra para inmovilizarla durante un operativo. En un momento el uniformado levanta su pie derecho incluso para ejercer mayor presión con el otro sobre el cuello de esta mujer de 51 años. Un dramático video que fue grabado el 30 de mayo pero que salió a la luz ahora y la víctima es una comerciante local que intentó defenderse de un amigo que estaba siendo golpeado por los agentes que fueron requeridos en la zona después que algunos vecinos se quejaron del alto nivel de la música de un vehículo. Pues bien, el gobernador de la ciudad también anunció que los agentes implicados ya han sido apartados de su cargo y van a responder a una investigación. Dijo que la conducta de violencia innecesaria por parte de algunos policías es inaceptable como es en este caso y cobra mayor fuerza, sobre todo con lo que vimos con George Floyd en los Estados Unidos. Bueno, el gobierno de Estados Unidos dio marcha atrás. Ojo a los estudiantes extranjeros en su decisión de obligar a los estudiantes, son inmigrantes, a asistir a clases presenciales o tenían que abandonar el país y estas iban a ser impartidas de manera online. ¿Te acuerdas que lo conversamos? No, y los dejaban en una situación muy compleja. Muy compleja. Bueno, la decisión ahora se conoce luego de múltiples denuncias presentadas por Estados y también por las instituciones educativas norteamericanas. A pocas semanas de empezar ya los cursos y con miles de estudiantes sin saber qué hacer. Claro, porque sabes lo que decían los estudiantes, que en el fondo ellos podrían haber retornado a su país y hacer esta clase de manera online. Pero la diferencia horario, muchos tenían clases, no sé, a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana. Entonces era imposible. Y tú pagas una clase, ahí va a ser presencial. Habían universidades como la de Harvard que había dicho que iban a ser todas online. Pero ya, se acabó esta situación de angustia. Se terminan estos 12 días de angustia para los miles de estudiantes extranjeros que forman parte de un negocio también de miles de millones de dólares para las universidades tan prestigiosas en los Estados Unidos. Se ve obligado a retroceder. Exacto. Bueno, Ghislaine Maxwell, la ex novia del fallecido multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein, seguirá en prisión provisional sin fianza a la espera del juicio. La decisión la tomó una jueza de Nueva York en una vista preliminar en la que la supuesta reclutadora de menores que posteriormente eran abusadas sexualmente por el magnate, se declaró no culpable de los cargos. Maxwell compareció por videoconferencia desde una cárcel de Brooklyn y el público y las partes participaron por conferencia telefónica. Todo esto debido a las restricciones por la pandemia. El hecho de tener tres ciudadanías, más de un millón de dólares en efectivo y muy, muy buenas conexiones con gente muy poderosa hicieron presumir que probablemente ella podría huir si salía con libertad condicional. Tiene una red de contacto y red de apoyo que efectivamente podría hacer ella huir. La fecha tentativa del juicio se ha fijado para el 12 de julio del 2021. Esto es lindo, apreciémoslo como es tradicional. Espectaculares fuegos artificiales iluminaron la noche el 14 de julio sobre la Torre Eiffel y el trocadero para celebrar el día de la toma de la Bastilla, que también es la fiesta oficial de Francia. Fue una conmemoración distinta, lo realizamos ayer debido a la pandemia del coronavirus, sin la multitud habitual y además que el gobierno prohibió todas las reuniones para poder evitar contagios. Hoy hace tanto tiempo que no veíamos fogos artificiales relacionados a una celebración. Sí, es verdad. Es un espectáculo, como veis, lleno de color. Duró 30 minutos y este año rindió homenaje a ellos, a los héroes cotidianos que han desempeñado un papel tan, tan relevante en la batalla contra el nuevo coronavirus. Sí, lo bueno además es que la Torre Eiffel, las personas podían apreciar este espectáculo sin salir de sus casas. Exactamente. ¿Cierto? Un buen punto de lanzamiento. Y en honor a los trabajadores de la salud que ayer, en el desfile, los campos delicios lloraban de emoción al ser aplaudidos.